Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos como invitado a la leyenda, Jay de la Cueva, integrante de Moderato, de Fobia, de Titán y de muchos otros proyectos. En este capítulo, el buen Jay nos cuenta la experiencia que hay detrás de grabar su primer disco de solista. Estoy seguro que van a disfrutar mucho de este episodio del ícono de rock mexicano. Bienvenidos a Café con Mezcal. Tan diferente que nos ha tocado vivir, pero qué chido tenerte por aquí, mi hermanito. Gracias por invitarme. Qué chido, qué chido, qué chido. Primero que nada, quiero comenzar. Hace poquito te escribí, me acordé de ti, encontré unas fotos muy chidas que hicimos aquí hace unos dos, tres años. Creo que hasta más. Más tiempo, como unos cuatro años. Sí, increíbles. Muy, muy buenas. Muy buenas. El audio de ese... ¿Sí lo ven bien? Ahí. De repente tenemos que hablar, creo que un poco medio pegados, como si fuera así de locutor, como si fuera ASMR. Y estuvo muy chido esa vez. Te conocí a través de un gran amigo, Hugo Rossellón. Sí, Hugo. De la Santa. Creo que hicimos unas fotos con la serpiente. Con la joyería y todo. Estuvo increíble. Sí, tenemos muchas cosas en común, tú y yo, mi hermanito. Tú no lo sabes, pero lo he ido investigando ahora que aceptaste esta gran invitación. Además de tener este gusto por la joyería y esas cosas en común. Tú cumples años, güey, no lo vas a creer, un día después que yo. O sea, ¿qué eres? ¿El 4 de enero? Yo soy 4 de enero, tú eres 5 de enero. El 5 de enero. Somos tocayos capricornios. Qué padre. Locochón. Mira, por un día. Por un día. Tocapris, tocayos capricornios. Sí. Pero soy del 88. Del 88. ¿Tú eres? Yo soy 7-8. Sí. Casi 10 años. Casi 10 años. Qué locura. ¿Seguro? Astrológicamente ahí hay algo especial. ¿Crees en esos temas? Pues sí. O sea, digo, no tengo tanta info como quisiera, pero sí creo que de lo poco que sé en eso hay como ciertas cosas que... ¿Podría sentir que quizás somos tocayos capricornios? Sí, completamente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué atributos hay en...? Pues no sé, como que de repente hay varias cosas, ¿no? Como usar pelo facial, el hecho de que, no sé, pelo largo, ¿no? Como la... Sí, y por ahí las motos, este... No sé, como que puede haber varias... Qué locura. Sí, sí, completamente. Yo lo que podría decir es la calma. Sí. La tranquilidad. La tranquilidad. Como que siempre... Siempre que te he visto eres como muy tranquilo. Como que pareciera que ya tienes la respuesta lista antes de que te la pregunten. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mi hermanito, justo apunté algo muy particular. Justo cuando me acordé de ti y vi las fotos, te mandé la foto, subí la foto y se nos ocurrió oye, ¿qué? Estaré padrísimo retomar café con mezcal con Jay de la cueva a ver cómo está. Te escribí para ver cómo estabas y me dijiste algo muy particular. Me contestaste muy sensible y aprendiendo. En esta época tan extraña, cuéntame un poquito, ¿qué te está haciendo sentir sensible? ¿Qué estás aprendiendo? Pues muchas cosas. Hay muchos cambios en mi vida ahora en este momento. Entonces, pues, aceptándolos, abriendo como las puertas, las ventanas, las posibilidades de... Creo que es un gran momento para invertir en el tema emocional y espiritual. Creo que me hace... resuena conmigo eso. Creo que es un momento para poder como volvernos más, tener más herramientas y poder ser unos ninjas del tema emocional, ¿no? Creo que nunca nos preparan. Tenemos mucha info. Intelectualmente hablando, podemos siempre volvernos mejores. Y en mi caso no tuve tanta oportunidad de tener más herramientas emocionales, ¿no? Como que igual creces, eso es algo que no... Viene un poco de educación, viene un poco de muchos lugares. Entonces, que no sé, de alguna manera no tuve yo tanto chance de tenerlo y siempre he estado en esta búsqueda. Donde no creo completamente en estar en la felicidad completa, eterna, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el tema de las transiciones o el tema de aceptar las pequeñas muertes o las muertes físicas también, tener más herramientas para poderlo encarar, ¿no? Sin, obviamente, aceptando la tristeza, pero no desde un lado donde exista... Para mí la epidemia más fuerte que hay ahorita es la del miedo, ¿no? Entonces, como que tiene que ver con una cosa mucho más fuerte independientemente de una cosa súper seria que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Pero la epidemia del miedo ha venido constantemente y ahorita hemos sido afectados y estamos siendo afectados emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, como que no sé, a veces nos da miedo, nos da vergüenza, nos da... Es delicado, ¿no? Por ejemplo, a mí me han invitado muchas cosas ahorita a compartir o a mandar un mensaje o, por ejemplo, decirle a la gente que use el cubrebocas o todas estas cosas, pero... o que se quede en casa, ¿no? Y es muy delicado. Yo no puedo hablar desde un pedestal porque lo primero es la empatía, lo primero es que todos tenemos distintas necesidades. Entonces, tú no le puedes pedir a alguien que se quede en la casa cuando es una persona que igual tiene que salir para alimentar a 10 personas, ¿no? Entonces, es muy delicado. Y todo mundo ahorita como que no sé, veo que todo mundo se borreguea y empieza así como a... Como que hay una cosa con las redes sociales muy interesante. Por una parte, es una gran herramienta. Nos hace sentir que estamos muy conectados, pero mi sentimiento a nivel personal es que es cuando más desconectados estamos, para mí. Porque es desde un lugar extraño, ¿no? O sea, no quiere decir que hay cosas que sí, ¿no? Pero te puedes dar cuenta hasta en un chat, ¿no? Del WhatsApp, donde estás en un grupo. Entonces, toda la info es muy rápida. Es muy... Es interesante. Es instantáneo. Es instantáneo. Pero yo aprecio mucho, no es que tampoco le saco la vuelta y estoy en todo esto, pero aprecio mucho una plática. Hablarle a un amigo, ¿no? ¿Cómo estás? Sobre todo si no lo estás, si no estamos en este momento haciendo... Sí, haciendo esto, ¿no? Que es muy importante, cara a cara, frente a frente. ¿Y sientes que esto lo has estado desarrollando a raíz de esta época o es algo que ya tenías muy presente? No, es algo que ha estado presente, pero que se amplificó con esto. La importancia se vio ahora. Sí, se amplificó. Porque, pues, a veces vivimos muy deprisa, ¿no? Yo, en mi caso, pues, con tres bandas, produciendo, haciendo todo, pues, soy una persona que, por ejemplo, fue como venir en una bicicleta y como si te meten una varilla y se frenan los... O sea, ¿no? Ese me pasó en Japón. Cuatro, me contaste. Cuatro, cinco veces a la semana estoy viajando. Entonces, yo no había logrado estar en un mismo lugar más de diez días. Justo lo que hablábamos. En ninguna parte del mundo. O sea, más de diez días no había estado en un lugar. Y esta vez, pues, he estado ya durante tres meses en el mismo lugar. Justo un amigo me contaba que su abuelita le contó, le marcó por teléfono y le dijo, Nieto, quiero que me vengas a visitar porque prefiero morirme de ese virus que de soledad y de tristeza. Y es justo lo que estás diciendo. O sea, hay tanto miedo tan duro. Está fuerte, pero está conmovedor. Muy, 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 muy duro. Porque, además, esta es otra cosa que tenemos en común que justo quería llegar a eso. Tú y yo, o sea, claramente jamás yo a la escala que tú llevabas, pero mi vida era un viaje. Y viajaba y llegaba y cambiaba maletas y llegaba y llegaba y siempre me despedía. Y te acostumbras a esa inercia. Y eso se vuelve tu vida. Y te contaba, el año pasado no pasé ni un mes en el departamento. Y ahora llevo tres meses, cuatro meses aquí encerrado. Y ha sido una época muy extraña. De repente sientes cosas que dices, güey, yo no sabía que podía sentir esto. Buenas o malas. Buenas y malas. Claro. Y de las malas intento aprender lo más que puedo. De las buenas intento aferrarme para que me ayuden a salir adelante. Pero dentro de toda esta época tan extraña, de este freno de mano que nos tocó vivir, ¿qué respuestas tan grandes crees que has encontrado que puedes llevar a lo largo de tu vida después de que pase todo esto? Pues estar, lo que más me interesa ahorita es estar presente. O sea, porque suena muy sencillo, pero es muy complejo realmente. La mente siempre está tratando de llevarnos hacia el futuro. Por eso ahorita es, la incertidumbre nos genera ansiedad y todas estas cosas. Porque pues tenemos, no sabemos bien en realidad que, o sea, en mi caso no sé cuándo voy a poder estar haciendo shows o conciertos como los que estaba haciendo. Incertidumbre total. Incertidumbre total. Está increíble. Estamos encontrando otras formas y plataformas distintas para poder llevar la música. No sustituye, obviamente, el hecho de, no lo sustituye un concierto, el ritual de un concierto como los que conocemos. No se sustituye eso. Pero sí, hay una incertidumbre. No sabemos bien cuándo vamos a regresar a los, a un festival, ¿no? Donde puedes tener una diversidad de tanta música, ¿no? Ahora es increíble los festivales que nos dan como chance de tener todas las oportunidades de ver desde una banda nueva, de un género que igual no conoces, o ver una banda ya muy consolidada. Esa libertad, ¿no? Que había, ¿no? También de, pues, no estar tan preocupados. Ahora nos tenemos que cuidar mucho. O sea, la paranoia es el triple, ¿no? Y es buena, creo que, no la paranoia, pero es bueno el tema de cuidarnos para poder cuidar a los demás. En eso sí, como ser muy conscientes de todo esto. Y, pues, son varias cosas. Estoy aprendiendo, pues, a, este, retomé tocar, por ejemplo, por el hecho de tocar, como yo empecé a tocar como músico. O sea, no, siempre que estaba tocando ya quería que se convirtiera en una canción. O en, ¿sabes? Como que ya hay como una cosa donde ahora quiero cambiar. Es muy chistoso. Por una parte, yo empecé tocando muy joven, muy niño, en realidad. A los tres años mi padre me compró una batería. Y grabé mi primer álbum a los nueve años de edad. He estado, pues, en distintas bandas. Y, como que me tardé mucho tiempo en entender que, o sea, como yo llegué a la música de una manera muy natural, nunca me di cuenta que, pues, que era un trabajo y una industria y que había muchísimas cosas, ¿no? En realidad lo descubrí estando ya adulto, ¿no? ¡Qué locura! Entonces, como que, pues, te quedas siendo una especie de, hay una cierta inmadurez, ¿no? Como, y una cosa que es muy linda que también hay como cierta inocencia, como algo naiv de seguir tocando. Pero, en realidad, ya traes una estructura, ya traes una cosa donde se pierden ciertas cosas. ¡Qué locura! Justo para allá iba mi segunda pregunta. Porque tú y yo tuvimos, esta es otra cosa que encuentro muy en común contigo, la fortuna de no tener que preguntarnos a qué nos íbamos a dedicar. Eso es un gran regalo. Mi papá un día llegó y me dio una cámara y desde que me la dio no la he soltado. Y a eso me dedico y con eso viajo y demás. ¡Qué afortunado! Y algo muy importante es que tenemos esa gran fortuna que, de alguna manera, la heredamos, crecimos. Pero, por ejemplo, mucho en redes sociales, cuando hablo de los sueños, cuando doy conferencias o se acerca algún chavo me dice ¿Pero qué hago si no sé a qué me quiero dedicar? Si no sé cuáles son mis sueños. Y eso también está bien duro, ¿no? Porque ahora tú y yo tuvimos la fortuna de tocar tú la batería, yo una cámara y decir esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Pero te puedes imaginar ahora estos chicos que tienen esas edades y ahora ven la vida de creadores de contenido, de comediantes y los ven viajando y escogen Yo quiero ser como él, yo quiero ser lo que él hace por lo que está viviendo, no por lo que hace. Entonces está volviendo como una confusión bastante compleja y peligrosa. Completamente. Por eso creo que es... O sea, me gustaría saber mucho qué opinas de esto porque creo que es algo bien importante que... Pues es que sí, es desde dónde es la cosa, ¿no? O sea, yo creo que si hay una... La sociedad y la cultura nos lleva hacia un lugar donde tiene que ver precisamente con aspirar o con el tema de... Borreguear, dijiste. Pues sí, como que se borreguea, nos borregueamos todos. Hasta los sueños se borreguean, ¿verdad? Sí, sí. Y hay este tema de compararnos, ¿no? Entonces si no están las bases, una base más sólida de lo que te digo, de tener herramientas emocionales, de estar agradecido y contento con lo que suena cliché, pero con lo que tienes, ¿no? Este, no todo el mundo tiene la fortuna de saber a qué se va a dedicar, pero tal vez como que hay otra... Todos tenemos un propósito, ¿no? Tiene que haber como una... Desde dónde te quieras dedicar algo. Porque si te comparas con alguien porque alguien tiene una vocación y tú no la tienes, ya va a haber una frustración. Por eso hoy para mí es tan delicado el tema de las redes sociales porque genera mucha ansiedad, genera una comparativa, una... Así como puedes algo positivo y puedes inspirar a muchísima gente también, ¿no? Tu contenido puede llegar finalmente a tocar muchos corazones y hacer que eso inspire, ¿no? Y eso se siente muy bien, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando alguien me ha dicho que con una canción mía le ayudó en un momento complejo o que desde celebran el amor con esa canción o he tenido todo tipo de experiencias, se siente muy bien. Digo, el ego se siente en un buen sentido, se siente como que hubo algo que sucedió interesante, ¿no? Ya hubo... Ya tuvo una buena causa el haber escrito una canción, ¿no? Pero si eso hace que otra persona se compare con esa misma sensación de querer escribir una canción o dejar una cosa, pues se vuelve una frustración. Entonces, es delicado. Claro. Y no todo mundo tiene el acceso a que, pues, en las familias les enseñen a eso, como a que estés tranquilo. De cuestiones. No, y a que estés contento con lo que tienes, ¿sabes? Como que es un mundo muy competitivo. Y eso es parte del borreguismo, ¿no? O sea, como que no estamos esperando... No sé, se volvió un mundo también de likes y de cosas así cuando, pues, es muy triste eso, ¿no? O sea, en realidad hay más bandas preocupadas por tener más seguidores que por hacer buenas canciones, ¿no? Yo creo que puede pasar eso. Nos puede pasar a todos. Es una distracción muy fuerte. Por una parte, es una gran herramienta. Puedes publicar rápido tus cosas, tu contenido. Puedes inspirar a mucha gente, pero también puedes generar muchas otras emociones que no energéticamente tampoco son tan padres. Por supuesto. Hay que hacer un equilibrio. O sea, yo no creo que... Encontrar un punto medio. Exactamente. Encontrar un punto medio. Eso sería lo ideal. Se me hace muy loco que hables como de estar tan presente porque... Chécate. Me tatué. Mira, The Present. Qué padre. Y fue a raíz de un viaje que tuve donde sentí esta necesidad que todos me decían, graba, sube. Y estaba súper contento, pero a la par había algo en mi cerebro. Químicamente yo sentía una depresión en un lugar donde yo era muy feliz. Entonces dije, eso está muy mal. Creo que es un momento en el que tengo que hacer como una línea donde tengo que trabajar y generar contenido para compartir algo positivo que tengo que decir. Pero también no tengo que dejar que eso influya en mi vida. Y creo que esa es justo la barrera que se tiene que enfocar en tumbar hoy en día, ¿no? Porque justo lo dices. O sea, hasta me dijiste cuando llegaste que como que el siempre presentarte ante un mundo feliz y perfecto, eso también es falso. Totalmente. Y justo en esa época lo podemos ver, no existe. No existe. Entonces, en esos casos, ¿tú qué prefieres hacer? O sea, alejarte o ser honesto, hacer una canción o escuchar lo que estás sintiendo y analizarlo. Pues escucharme y no resistirme ante la tristeza o el dolor. Tal vez como que estuve resistiéndome de cierta forma. O sea, como que en esta época, ¿no? Como que pues había como un tema de, bueno, ahora voy a poder... Es muy chistoso porque también, no sé si te pasa, pero es el síndrome del marinero, ¿no? O sea, como que estás en alta mar y quieres regresar a tu casa. Y estás en tu casa y quieres estar en alta mar. A mí me ha pasado, ¿no? Hace unos años como que lo detecté y con base también a pláticas que tenía con amigos que decían... O sea, alguna vez oí como a otro músico en un elevador en Colombia, ¿no? O sea, que decía, otra vez Colombia, qué flojera, ¿no? Y yo dije, o sea, quién sabe si vas a volver a Colombia, ¿no? O sea, quién sabe si vas a... ¿Qué estará ahorita pensando en Colombia? O sea, me llamó mucho la atención. Veníamos otros más músicos ahí. Y yo como que siempre he estado muy agradecido de cada lugar que estoy, ¿no? O sea, pero sí, sí había una especie de nostalgia de venir a casa. La tuve desde niño porque desde niño viajo. Entonces, siempre había como una cosa que me costaba trabajo irme. Apenas hace unos cinco o seis años empecé a disfrutar mucho estar en los lugares que estaba. E incluso repetía ciudades y lugares, pero me gustaba hacer ciertos rituales en esos lugares, como ir a comer así en Veracruz a tal lugar donde, ¿no? O sea, como... ¿Ibas encontrando tus lugares? Iba encontrando mis lugares y eso me hacía sentir como muy en casa, ¿no? Y por otra parte, también me gustaba descubrir cosas. Empecé a correr y entonces me daba cuenta que en vez de quedarme en el hotel o alguna cosa, salía a correr y conocía otros lugares que no había conocido, ¿no? A raíz de muchos tours que tuve en Europa, empecé a correr ahí. Y entonces como que decía, bueno, pues ya había venido aquí, pero nunca había corrido aquí una hora y nunca había visto estos lugares. ¡Qué locura! Y muy interesante, empecé a disfrutar mucho estar en esos lugares. Ya no sentir como... No sé, yo sí sentía como un poco una angustia de estar fuera de casa. Sobre todo en lugares muy lejos. Cuando es relativo, está en la cabeza, ¿no? No importa si estás en un lugar que estás a 12 horas de vuelo o si estás en un lugar que estás a una hora por carretera de tu casa. Está aquí, finalmente. Por supuesto, un trayecto que todos modos tienes que llevar. Y está muy loco que me digas esto porque cuando me... Creo que de los primeros viajes muy importantes de mi vida fue irme a vivir a Brasil. Y en el momento en el que comencé a correr en las mañanas, fue en el que le volví a agarrar muchísima pasión al lugar. Me gustaba siempre encontrar un nuevo camino, descubrir una ciudad por cómo se movía de maneras diferentes. Y es algo que seguía haciendo en Argentina, en Chile, en Los Ángeles. ¡Qué chido! A todo esto me empujo un poco a esta siguiente pregunta. Más o menos va de la idea de lo que comentaste. Justo creo que tengo muchos amigos que dejaron de fumar. Tengo muchos amigos que dejaron de tomar. Tengo muchos amigos que dejaron vicios. Como que esta época, si algo muy importante puedo rescatar, es que a la gente le recordó la importancia de la salud. Y la salud es algo que me hayas contado tú o me haya contado Jan. Un día creo que fue a tu casa y llegó muy temprano y le diste a desayunar un pan con aguacate. Y ahí entendí, por eso Jay de la Cueva tiene unos cuadritos que parecen hechos a mano. Y eso es algo muy chido porque, por ejemplo, este canal se llama Café con Mezcal y el día de hoy lo adaptamos a tés. Muchas gracias. Una tea party y vamos a darle a mi hermanito. ¡Qué maravilla! Ahora, lo que voy con todo esto es, cuéntame un poquito de este tema. O sea, ¿cómo le hacías para cuidarte tanto viajando? Yo viajando llegaba, no sé, a Canadá y pruebas que el putín. O sea, llegas a, no sé, a las arepas, el no sé qué, el no sé qué. Y realmente siempre estaba comiendo mal. ¿Cómo le hacías para encontrar, recordando un poquito lo bonito de viajar? ¿Cómo le hacías para tener tanto orden? Y saludcita, mi hermano. Ahora sí que saludos, literalmente. Espero que te guste. Este es de la sirena, preparado con menta y hierbabuena. Está delicioso. Y hierbabuena. Muchas gracias. Entonces, nueva sección, té con Jay de la Cueva. Está delicioso. Pero te digo algo muy chido, me gusta mucho la idea. Esta sección se hizo para platicar y aprender mucho de ti, de personas que tienen una trayectoria muy especial. Entonces, también me gusta mucho, o sea, preguntarte y saber por qué no tomas café. De todas las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, siempre me llevo a algo muy importante. Y por eso me encanta esta sección, porque creo que es súper valioso que un seguidor joven, grande o viejo, vea esto y diga, ¿sabes qué? Le voy a bajar un poquito al café y le voy a entrar al té. Pues mira, a mí me encanta, o sea, el sabor del café me parece increíble. Siempre he estado rodeado de toda la gente que está conmigo toma café y aprecio mucho el olor del café, me fascina. Pero en mi caso, yo descubrí que a muy temprana edad me generaba andar más acelerado, ¿no? Entonces, en mi caso yo necesito como cosas que me tengan más tranquilo. Soy una persona que... ¿No te gusta estar acelerado? No me gusta, o sea, ya tengo un acelere bastante fuerte y por eso tal vez también mi energía siempre la estoy como aterrizando, ¿no? Porque en realidad tengo mucha energía, o sea, y generalmente mi energía es muy... Mi horario biológico realmente es la noche, ¿no? O sea, como que para mí siempre he intentado como solidarizarme con el mundo de la mañana y tal, pero por más que lo he intentado, nunca he podido, ¿no? Entonces, realmente no necesito un café, por ejemplo, para despertarme. Mi horario biológico es despertarme a las 11. ¿Y te despiertas siempre biológicamente? Me despierto. Trato de hacerlo desde hace mucho. Me di cuenta que, o sea, obviamente cuando tengo un compromiso de trabajo o algo tratamos, ¿no? Afortunadamente la gente que trabaja conmigo y mi oficina y todo me han podido apoyar en el tema de que yo pueda viajar a partir de las 11, 12 del día, porque eso también es otra cosa. Por ejemplo, yo ya me levanto en un lugar que haya ido a dar un show y digo, yo lo veo con otros compañeros que tengo que se tienen que ir en vuelos a las 5 de la mañana porque tienen que llegar temprano a sus casas y ya no descansaste, ya no conociste el lugar, ¿no? Para mí es importante como levantarme más tarde, prepararme, o sea, el alimento, que sea algo como que importante, darle, darle, siempre le estoy tratando de dar ese sentido a las cosas que son como un poco respetar el cuerpo y la maquinaria, ¿no? O sea, así puedes trabajar mucho, o sea, mucha gente me dice, es que trabajas mucho, viajas. Mira, yo mientras pueda comer lo que sé que le hace bien a mi cuerpo y tener como ciertas actividades o incluso poderme quedar un día más en un lugar donde me guste y encontrar la manera de, no sé, me encanta la bici de montaña, podría salir en la bici de montaña, o sea, siempre trato como de encontrarle un, un, este, una cosa positiva al lugar. Qué locura. Sí. No, y me hace total sentido a mí, o sea, te digo yo como me mido con el café hasta que me empiece a temblar la mano, ahí es cuando ya dejo de tomar. O sea, sí me tomas café. Todo el día. Sí. Pero es también algo muy heredado. Ajá. Mi papá todo el día está tomando, pero también es algo que tengo que considerar si quiero seguir forzándola tan así, ¿no? Claro. Y qué loco, el té sí me relaja bastante. Sí. Digo, también hay tés muy fuertes, ¿eh? O sea, ¿no? También hay tés que... ¿Y crees que a nivel de un cafecito puede llegar? Pues, no sé si a nivel de un café, pero sí el té verde, por ejemplo, es un té muy fuerte. O sea, en realidad yo no tomo té verde, ¿no? Yo trato de tomar, este, pues, puros tés así, menta, hierbabuena, como todas esas cosas. Claro. Es que también tengo que ver ahí los componentes. Los componentes. Sí, no, acá es cuál nos pone más y cuál amarra más rápido. Sí. Es preso americano. Oye, y dentro de esta época tan extraña, hace poquito lo pude sintetizar histórica como... histórica e histérica. Está muy loco. Dentro de toda esta época, ¿tú crees que... O sea, ¿este cambio llegó para quedarse o que vamos a regresar a la normalidad o que va a haber una nueva normalidad? Digo, mucho más allá de usar cubrebocas y estar a un metro de distancia de cada uno. O sea, ¿crees que viene algo más grande? Algo... O sea, ¿qué opinas tú? ¿Qué puedes ver? Yo creo que ya hay un... O sea, ya hay un... Esto no va a ser lo que era. Para mí es un antes y un después. A, C y D, C, ¿no? Pues sí. Antes del coronavirus, después del coronavirus. Sí, sí. ¿Tú cómo lo piensas? Pues yo creo que sí ha generado mucha conciencia en la gente. He visto cambios muy positivos en muchas personas. También he visto personas que la han pasado muy, muy mal. Justo hace poquito he hablado con mi papá de este ejercicio de que me meto en Twitter y en redes sociales y ya veo demasiado hate, demasiada gente apuntando dedos, siempre como que hay broncas, como que muy histérica a la gente. Y me puse a pensar, o sea, nuestra misión ahorita es estar en casa, considerar qué podemos hacer mejor. Quizás échate una peli en Netflix o en Prime. O sea, ¿te puedes imaginar que te pongan aquí al lado alguien que cruzó el estrecho de Bering y le digas lo que sientes? Y él te diga así como, güey, yo crucé y, o sea, como que pensar que nuestros problemas a veces son tan pobres que realmente algo bueno tiene que, espero que salga de todo esto. Pero de repente, pues ves que hay fiestas y que aquí ya abrieron los bares y de repente ya está música a todo y todos borrachos en la calle. O sea, parece que estaban contenidos de fiesta. Sí. O lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? De repente... Se dejaron ir todos. Se dejaron ir. O sea, estuvieron todos guardados y muy solemne la cosa y de repente de cero a cien. Sí. Entonces, mucho más allá de un cambio y una pausa económica, creo que la gente va a regresar igual a rellenar las playas con todo esto que han contenido, ¿sabes? Y eso no lo sé. Sí. Pues es prematuro para saberlo. Quisiera tener como yo, en lo personal, la esperanza como de que más bien esto va a permear. O sea, en otras personas va a permear de otra manera. Entonces, creo que los cambios siempre he pensado que son individuales, ¿no? Genera mucha impotencia como tratar de estar señalando al de enfrente o por qué no pasan esto cuando el cambio tiene que ser en uno. Claro. Y eso puede tener una réplica positiva sobre todo con gente como tú que le puedes comunicar a mucha gente. Yo también por medio de la música, ¿no? Sin estar tampoco, mi bandera no es estar pasando un mensaje, ¿no? O sea, yo no es mi speech. Yo prefiero ser congruente con lo, o sea, observarme para tratar de ser lo más congruente posible con mi manera de vivir y mi manera de hacer música y mi manera de todo para que eso pueda hacer, pueda generarle algo bueno a alguien, ¿no? Pero sin desde un lugar donde yo pueda decir qué está bien o qué está mal. Eso me parecería muy fuerte, ¿no? Vamos a ver a qué va con todo esto. Hace rato platicabas de los sonidos de la Ciudad de México. Las tortillas. ¿Es ese de tortillas? Según yo sí, ¿no? ¿Quién sabe? No, pero luego pasan tortillas y camotes y tamales. Y camotes, todo, sí. Y fierro viejo que venda. ¿Ya te lo sabes de memoria? No me lo sé de memoria, pero... Güey, yo sí. Sí, pues obvio, obvio. Platicabas de todos estos proyectos que tienes, todas estas bandas en las que estás produciendo, colaborando. Y tengo una teoría. Dime si estoy en lo correcto. Y quizás, y es este espejo que estoy intentando encontrar por ser capricornio, pero muchos escritores y muchos directores de cine he visto que hablan de sus películas y de sus libros como hijos. Como hijos que algunos los ven crecer y los dejan ir. Y luego no se quedan a ver si les aplauden o si les echan veneno, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí que mi pasión es el fotógrafo y es también mi chamba, que de repente se llega a acabar esa pasión y la tienes que regar. Es como una plantita. Me compro una nueva cámara. No tiene que ser una nueva cámara cara ni la nueva. Puede ser una cámara de 1954. Y eso me ayuda a volver a generar un poco de, no sé, de inercia en el cerebro. De, ok, tengo que considerar esto, tengo que luz. Entonces, dime si más o menos tengo la teoría de que estás en diferentes proyectos y cada uno te funciona de una manera como de expresarte diferente todo el tiempo. Así es. ¿Y cómo los ves estos grupos? Pues así, como unos hijos, ¿no? Todos, de los cuales, de todos te sientes orgulloso. Por eso es muy raro cuando a veces la gente cree que uno, o sea, a veces, digo, el acercamiento puede ser torpe, ¿no? A veces alguien llega y me dice, no, a mí me encanta Titán, pero no me gusta Fobia, ¿no? O sea, ¿por qué regresaste a Fobia a tocar, no? O no me gusta Moderato y me gusta Titán o, no sé, o a alguien le gusta más Moderato. O sea, y pues es como tener, o sea, no llegarías con alguien y le dices, la niña está bien bonita y el niño está feo, ¿no? O sea, como que son como tus hijos. En realidad, para mí es eso, ¿no? O sea, digo, mucha gente se acerca desde un lado probablemente que me quiere decir que le gusta mucho otra banda, pero más que un cumplido es algo raro, ¿no? Claro, pues todos son bien diferentes. Todos son muy distintos. Yo siempre he sentido la necesidad de comunicarme de distintas formas, sobre todo porque soy multiinstrumentista. O sea, el hecho de que toco varios instrumentos me ha permitido estar en distintas situaciones. Más allá del género de la música, por más que pueda haber un hilo conductor entre todas las bandas, o finalmente son géneros distintos, pero para mí el hecho de que en cada una de mis bandas hago, toco de distinta, es como ser un jugador de jugar de portero, de delantero, de medio. Y más que adaptarse, es como que algo que me gusta, o sea, que está en mi ser. Entonces, para mí ha sido muy importante como dejar que pasen estas cosas. Y digo, ha sido complejo a nivel calendario tener como todas estas bandas y viajar, porque pues cada una de las bandas tiene sus conflictos de intereses, ¿no? Entonces, pero bueno, lo he podido hacer bien por una necesidad creativa, por varias cosas, ¿no? Y porque para mí lo que más me gusta es compartir la música, ¿no? Pero me parece interesante lo que dices de una cámara, ¿no? Para mí ahora estoy empezando a hacer mi primer álbum solo y para mí fue algo muy importante donde venía una cosa que primero sentía como una presión de que todo el mundo me decía, ¿por qué no haces un álbum solo? Y para mí siempre ha sido muy importante el trabajo en equipo. Entonces, me costaba trabajo como soltar un poco, estar en banda. ¡Wow! Y pues lo hice, lo empecé a hacer el año pasado, empecé a grabar mi primer álbum, empecé a grabar, finalmente armé un equipo increíble como una nueva banda, ¿no? De grandes músicos de varios lugares, empecé grabando en París este álbum, estuve... Ahí se empezó a gestar el álbum. ¡Qué locura! Y muy contento del resultado que estoy teniendo porque además no te podría decir que fue algo como que dijera que, ¡ay, estoy muy contento! Ha sido, fue, es un proceso muy complejo para mí para volverme a sorprender con la música y para resonar conmigo y para contar quién soy hoy de una manera distinta y no volverme una caricatura de lo que vengo haciendo, ¿no? Porque pues te quedas haciendo algo que te va bien, que conecta con la gente, que lo agradezco mucho y no quiere decir que no pueda revisitar mi pasado. Lo revisitaré cuando crea yo que es prudente y esté fino para mí hacerlo de una manera honesta, ¿no? Y... Pero siempre tratando de no volverme a una caricatura de mí y no... Una fórmula. Una fórmula de lo que ya hice y vivir de tu pasado, este... ¡Qué duro, qué duro, qué duro! Me hacía ruido, me hacía mucho ruido, ¿no? O sea, y tenía que experimentar el hacer música desde completamente otro lugar y no sé, me sentí muy desnudo. O sea, fue algo más intenso y doloroso que feliz, para hacerte sincero, ¿no? O sea, no fue una cosa como de que, ¡ay, qué liberación! Estoy feliz. O no fue una cosa que te dijera yo, oye, tengo 40 canciones que escribí y que no caben en otros proyectos y ya lo quiero poner en esta, en mí, en Jay de la Cueva. Sino que más bien empecé el proceso de, ok, voy a escribir y de qué voy a contar y cuál es la estética sónica y cuál es mi estética también como un cambio completo. ¡Qué locura! Están tantos proyectos tan diferentes. Sí, sí, sí. No me puedo imaginar a qué suena Jay de la Cueva de Solista. ¿A qué suena? Pues, no sé, sería muy difícil para mí definirlo, pero creo mucho en las canciones, creo en la música temporal. Creo que las canciones, cuando son atemporales, no importa si la hiciste en el 2020 o si la hiciste en el 2040, una buena canción. O sea, lo oigo con discos que podrías estar saliendo ahorita, ¿no? Me gusta cuando encuentro bandas que también tienen esto, como un panorama y un abanico fuerte de distintas épocas y de distintas músicas que los hace sonar atemporales. Me gusta como el tema de que sea algo atemporal, no ir con una tendencia, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué está sonando? Vamos a hacer eso porque... Está impresionante porque estamos justo en la época de lo temporal, ¿no? Justo, o sea, hay hits que suenan hoy que se olvidan en una semana y creo que eso es ahorita algo muy de esta época. Lo que decíamos, lo instantáneo. Ahorita es todo rápido. Funciona ahorita. Sí, muy rápido. Y quieres ir en contra de la corriente. Pues sí. Qué loco. No a propósito, sino más bien como eso es lo que resuena conmigo. Claro. Qué locura. Y este tema de que estás produciendo en Japón y también estás produciendo tu tema en París. O sea, te vas de México. En México tienes todos los contactos, tienes a toda la gente. Podría hacerlo aquí sin ningún problema. Sí. ¿Por qué te vas a otros países a desarrollar estos proyectos? Me gusta el tema de encontrarme con músicos que no conozca, con escenarios distintos. ¿Y eso resulta en diferentes? Me inspira mucho. Siempre me ha gustado. De hecho, no tengo estudio en casa. Muchos amigos míos, músicos, siempre me han dicho, ¿cómo no tienes un estudio en tu casa? O sea, no puedo grabar realmente ni un... Ahorita que ha habido todo el tema de la pandemia que mucha gente se está grabando con un streaming en Osa desde casa. Y yo no tengo nada para grabar en casa. Tengo muchos instrumentos porque me encanta tener... Soy coleccionista de instrumentos y me encanta. Tengo guitarras, sintetizadores, baterías, bajos, todas estas cosas. Pero no tengo máquinas para grabar. Y entonces eso me ha hecho como muy libre de poderme... De no tener que... O sea, no tenerme que quedar en un lugar grabando. Cuando ya tienes un estudio, pues ya lo quieres hacer funcionar y está ahí. A mí me gusta el hecho de llegar a un lugar donde pueda haber una nueva aventura, me pueda conocer con nueva gente. Dentro de también que también me gusta ir con gente que ya tiene mucho tiempo conmigo y también me gusta la camaradería. Sí, un punto medio. ¿Te gusta la inercia? Porque la inercia hace fuego, pero también un poco llevar a tu equipo contigo. Sí, completamente. Algo muy loco. Casi no... O sea, eres cofundador de Molotov. Eso es algo que no suena tanto, ¿no? O sea, como que es algo que no cuentas mucho. Como que han pasado muchos proyectos. Muchos, muchos, muchos. Pero como que nunca te has clavado en el pasado. Y lo dices todo el tiempo. Y con esta misma idea, hay un libro que se llama Lobo Estepario. Que cuando lo leía y te vi en este show, no me acuerdo ni... Eran unos premios. Y te vi tocando con... Y tocaba Nat Campos y llegaron y fue un relajo. Sí, sí, sí. Hicimos buena fiesta. Y ahí fue la primera vez que vi a Brian Amadeus. Y en otro show. Ajá. Entonces, el Lobo Estepario habla de un Lobo Estepario. Un señor que es un ser humano. Pero también su instinto animal es ser un Lobo Estepario. Y él habla de cómo el ser humano quiere luchar contra el lobo. Y el lobo lucha contra el ser humano. Y no se decide. No encuentra esta paz con su... O sea, Brian Amadeus es como... ¿Estás en paz con Brian Amadeus? ¿O es algo que sacas? ¿O es algo donde... ¿Qué es? ¿Es como una máscara? ¿Está perfectamente estructurado ese personaje? Yo creo que en un principio estaba escondido detrás de ese personaje. Como que era algo que quería ser. ¿Escondido? No, era algo que estaba en mí, que soy yo, que es parte de mí. Pero que lo... Tal vez cuando empecé que estaba muy joven, tenía 21 años o 22, estaba escondido en eso que quería ser. Y era como decir, bueno, si no me sale bien, pues es como que estoy en este personaje. Pero en realidad es parte de mí. Es como también mi parte más egocéntrica y el narcisismo. Y como toda esta parte más fuerte. Y ha sido una dualidad fuerte, obviamente. Encontrar eso. A veces ha habido conflicto para mí entre esas cosas. Es que son dos personas diferentes. Sí, sí, sí. Impresionante. Sí, para mí ha sido... Pero es parte de mí. Pero me liberó mucho creativamente. Como que en esa época yo tenía mucho prejuicio por cierta música. Por ejemplo, por lo popular, por el pop. Y cuando le pasó a Moderato volverse una banda popular, entendí completamente otra cosa. Entonces, me tocó de ser del... O sea, me tocó como cuando yo veía alguna otra banda que tenía éxito y no me gustaba. Como que decía, pues claro, les va bien porque hicieron esto así bien fácil. Cuando estás más joven y hay como esta actitud más radical. Había muchas cosas que no me gustaban. Y cuando me pasó, cuando me empezó a ir muy bien con Moderato, entendí completamente que... Pues, por ejemplo, la música no tiene nada más que ver con el talento de saber tocar o cantar. Tiene que ver con una conexión con la gente. Son muchos factores los que hacen que un artista conecte con la gente. No es nada más este... O sea, yo respeto mucho. Hay gente que igual no es un gran músico. Igual hay limitaciones musicalmente. Pero algo le están diciendo a la gente. O sea, hay cantantes que no tienen una gran voz. Yo, por ejemplo, ni me considero un gran cantante. Yo me considero un músico que escribo mis canciones y quiero comunicar algo y lo hago con las posibilidades que tengo. Pero no soy un cantante. Puede haber miles de cantantes de R&B, de jazz, preparadísimos. Pero que igual no conectan con nadie. Son buenísimos. Tienen una técnica increíble. Tienen una gran voz. Pero no conectan con la gente. Qué locura. Me acabas de hacer recordar eso. Y puede haber alguien que tiene una pésima voz y está diciendo algo que macha. Y creo que para mí eso es lo que yo disfruto de un artista. Como encontrar la grandeza o el don en distintas cosas. Entonces, por eso yo he sido muy abierto con trabajar con músicos que no necesariamente sean puristas. De lo que hacen. O sea, como que a nivel yo les encuentre un don y un talento. Me gusta trabajar con gente que a veces es muy buena para la pluma y no son buenos cantantes. Justo una vez, no me acuerdo en dónde lo leí o alguien me lo compartió, esta psicología del artista donde, o sea, químicamente nuevamente en el cerebro, si te enfocas mucho en tu apariencia, en querer ser un rockstar, quizás no eres tan bueno desarrollando tu música. Y hay gente que se clava demasiado desarrollando su música y son genios y no tienen un sentido de la estética. Sí, les pasa mucho a grandes músicos. ¿Y no crees que tú tienes un poco de los dos? Bueno, me siento halagado. Gracias. Me encanta eso. Digo, a mí los músicos que más me gustan no han tenido las dos cosas, ¿no? O sea, ha habido una estética brutal y ha habido una genialidad en la música, ¿no? Y entonces, pues, macha, ¿no? Pero sí, hay grandes músicos, los músicos más virtuosos de jazz o de otros géneros, la estética es rara, ¿no? De hecho, y yo siempre me preocupé mucho por la estética, ¿no? De hecho, lo que más decía para mí, como que cuando armé mi primera banda tenía que ver con un tema de cómo se va a ver mi banda, ¿no? Cómo se ve la pandilla, cómo se ven los músicos, o sea… ¿Cómo se llama tu primera banda? Mi primera banda se llama Microchips, ahí es donde estuve de niño. Y mi segunda banda, en realidad, pues sí es Molotov. Es la segunda banda que hice, que fundamos junto con Miki y Tito y otro baterista que teníamos en esa época. Y, pues, fue mi banda como el que me emocionaba teniendo 16, 17 años, que era la banda como que… La banda que siempre había querido formar. ¡Qué locura! Ya siendo un adolescente casi joven. ¿Qué disco estuviste de Molotov? Pues es que, en realidad, no grabé el primer disco, pero se construyó ese disco conmigo. El Dónde Jugarán las Niñas es un disco que se hizo… Con ese disco crecí, güey. Mi mamá… No, mi tía rompía el disco y mi papá me lo compraba escondido. Pues sí. ¡Qué locura! Sí. ¡Qué chido! Un día llegué a una cantina en Querétaro y llegué bailando. Dije, ¡ay, qué buena onda! 17 años. Amo su inocencia. Y de repente veo la pantalla y veo que estás ahí tocando con ellos. ¿Qué es esa locura? O sea, te digo que tú sí estás en todos los extremos. O sea, yo creo que creativamente sí debe ser una locura moverte en tantos extremos de la música. Ha sido muy interesante porque también me permite tener panoramas muy distintos en todos los aspectos. O sea, un día, no sé, estaba tocando en Australia, ¿no? En Sydney con una de las bandas con una de las bandas. Con Mexico City. Con Mexico City, exactamente. Y de repente a los cuatro días vine a hacer un show con Los Ángeles Azules a Tehuacán, Puebla, ¿no? Entonces es como un contraste de culturas muy interesante. Y eso me gusta mucho. En ese momento lo disfrutaba mucho, como tener toda esta experiencia muy bizarra, pero muy interesante. Y ahora, retomando nuevamente, Moderato es yo creo que con lo que la mayor cantidad de gente te ha conocido. Y por ahí quiero preguntarte esto, te lo quería preguntar en persona. ¿Esto es, o sea, se acaba en Moderato? No, en realidad no. Todos los proyectos, en el caso de Moderato es una banda que me siento muy orgulloso de ser parte de esa banda porque la banda tiene 19 años ininterrumpidos. Yo estoy en otras bandas como ahora regresé a tocar a Fobia. Y Fobia tiene muchos años, pero es una banda que va y viene. O sea, nosotros dejamos de tocar un tiempo, regresamos, algunos siguen con la banda. Pero en el caso de Moderato creo que me siento muy orgulloso del tema de cómo... Imagínate cuánto cambias en 19 años, ¿no? Es muchísimo. Entonces, pues somos muy diferentes a las personas que empezamos ese grupo a las que somos hoy. Y eso es muy complejo para una banda. No cualquier banda lo puede... Puede sobrevivir eso, ¿no? Se dice que a veces las bandas tienen un poco la edad de un perro, ¿no? O sea, de un animal. Pues, o un poquito más. Pero como ya pasando los 15 años es complejo. Porque cambia muchísimo el propósito con el que te juntaste con sus cuates. Ya es otro, ¿no? Ya todo el mundo tiene otras personas en su vida, otras familias. Hay muchos... Son muchas cosas las que pasan. Entonces, para mí ha sido muy... Me siento muy orgulloso de que hemos logrado, independientemente de nuestras diferencias creativas o personales, o todas estas cosas que cuando estás en un grupo durante casi 20 años, pues es imposible no tener conflictos, ¿no? Pero dentro del bienestar común y dentro del respeto y ciertas cosas, hemos podido siempre volvernos a poner de acuerdo para volver a tener una aventura. Entonces, mientras sigue existiendo eso, el grupo va a poder permanecer y hará cosas. Ahora vamos a hacer un concierto, un autoconcierto que está increíble. Estamos como probando precisamente cómo... ¿De esta época? Sí, de esta época. Vamos a estar tocando... ¿Autoconcierto? Sí, un autoconcierto, el 7 de agosto, donde van a la capacidad es para 2,000 autos con más de 4 personas adentro. Y estamos haciendo una gran producción. Es un show 360. Y entonces, pues ahorita no teníamos planeado tocar, pero salió este proyecto y dijimos, vamos a hacerlo. ¡Wow! ¡Qué locura! Entonces... ¿No era esto a tomar fotos ahí? Me encantaría. ¡Jalo ya! ¡Jalas! ¡Qué locura! Sí. Justo dentro de toda esta misma idea, después de tantos años de carrera, por fin te vas a lanzar de solista. Y digo por fin, porque por ahí leí que el contrato de solista te lo ofrecieron desde que eras un joven, ¿no? Sí. Y es algo que dejaste como una semilla olvidada o regaste. Y hasta que fue el momento, ¿germinó? Pues sí. Como que desde que terminé con mi primera banda me ofrecían hacer ya un disco solo. Y yo quería jalar con mi pandilla. Entonces, no sé. ¿Desde pequeño? Sí, sí. Entonces, como que no lo... no sé. Traía ahí como esto. Ha sido como una cosa que tal vez a nivel emocional ha estado ahí con ciertos miedos. Ha sido como muy interesante para mí poder hacer esta música ahora solo, desde otro lugar. ¿Y cuándo crees que vayas a...? ¿Es un proyecto que le estás poniendo un deadline o es algo que estás dejando que fluya? No, bueno. Obviamente, pues hay gente involucrada. Entonces, pues sí, estamos viendo cuándo se va a poder sacar. Ya estoy terminándolo. Estoy en los últimos detalles. Grabé las cuerdas hace como un mes. El plan iba a ser que las cuerdas las iba a grabar en Abbey Road, que me tenía muy emocionado. Nunca he grabado ahí. Y bueno, pues por la pandemia tuvimos que cambiar de locación y grabarlas por medio de... Sobre todo porque el director es un director francés y las cuerdas se grabaron en Praga y era un tema de grabarlas por Zoom, ¿no? Porque era una orquesta. Grabamos... Hay canciones que tienen orquesta. Entonces, fue... ¡Qué locura! Sí, fue interesante en esta pandemia grabar así. Y dentro de todo este proyecto creativo, claramente me puedo imaginar que has tenido bloqueos creativos, bloqueos inspiracionales. Entonces, claro, ¿cómo... Cuéntame así casi casi de la mano cómo es ese proyecto y cómo sales adelante de eso? Porque además, o sea, eres artista, somos artistas, vivimos mucho de la inspiración de lo que sentimos, ¿no? Eso lo escribes, lo cantas, lo gritas. Pero, ¿qué pasa cuando los sentimientos no son de lo mejor? O sea, ¿cómo lo haces para salir adelante de un bloqueo así? Pues es... Para escribir, hay compositores que dicen que es un oficio y que hay que estarlo diario haciendo, ¿no? O sea, como que no esperas a que la musa venga, ¿no? O sea, que la musa venga. Te vas volviendo mejor sobre la práctica, o sea, haciendo todo el tiempo escribiendo, ¿no? Este... Ese no es mi caso. Yo, más bien, todo el tiempo estoy tocando y mi tema con escribir es más... Estoy esperando a que vengan esos momentos. Entonces, sí hay una... Hay una... Hay una cosa que cuando no sale, pues te mueve demasiado y empiezas a dudar, ¿no? Empiezas a dudar si te estás acercando a lo que quieres. ¿Y si la forzas se pone peor? Y si la forzas, pues no menos, ¿no? Entonces, pues hay que dejar que fluya. En mi caso, yo lo que hago es... Generalmente, fluyo mucho compartiendo la música. Hay canciones que a veces sí me salen así como que de repente en un momento increíble donde se alinearon los planetas, la musa, todo está increíble y sale una canción que puede venir desde un momento de tristeza, desde el dolor o desde una cosa que estés en un estado emocional importante, ¿no? Pero a mí me funciona disciplinarme y armar equipos de trabajo de composición, juntarme con más gente. Entonces, enfocarme en decir, bueno, quiero hacer una canción, traigo esto, o sea, quiero contar esto, quiero hablar de esto, ¿no? Y hacer ese ejercicio y aterrizarlo. Y luego es chido juntarte con gente porque esa misma gente te presiona a que a fuerzas tengas que sacarlo, ¿no? Justo dentro de todo esto, el año pasado tenía un poco esquematizada, o sea, viajaba y era fotógrafo. Regresaba y juntas de negocios, ¿no? Entonces, como que tenía muy marcadas mis labores. O sea, sabía que un día iba a ser escritor, que otro día iba a ser creador de contenido, que otro día iba a ser fotógrafo. Y de repente se para el mundo y llegamos a esta época, ¿no? Donde todos los días soy, un día hago impuestos, otro día hago tal, o a veces todo en un mismo día. Y por ahí leí algo que me impresionó tuyo y me gustaría que lo compartieras. Esta idea de que tienes tu energía 110% en la música. Eso, dije, es lo que necesito en mi vida. O sea, mis prioridades, mis proyectos más importantes, las tengo que dar el 110%. Así es. Pero a veces, te digo, de repente tengo que, no sé, sacar impuestos. No, las obligaciones son terribles, ¿no? O sea, y sobre todo en un mundo tan complejo que parecería que todo es sencillo, ¿no? O como pagar impuestos o como, no sé, como cosas, como pagar la luz, ¿no? O pagar el teléfono. O ir al súper, ¿no? Yo tenía muchos años de no ir al súper, ¿no? Entonces, ahora como ir al súper con todo el tema de el cubrebocas, ver si te dicen las manos. O sea, te toma mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero creo que por eso es importante invertir en el tema emocional para que no nos distraigan estas cosas y seamos puntuales. Encontrar la manera de que esas cosas no nos distraigan. Hay mucha distracción. Yo creo que hay más distracción en poder estar en un teléfono de repente que en hacer cosas puntuales como hacer el pago de ciertos servicios o ciertas cosas que tienes que hacer. Que tienen un gran peso. O poder delegar. En el caso, en mi caso es importante para mí delegar. Poder tener, si tiene una infraestructura para poder darle a alguien a cargo que se dedique a esas cosas para que tú te puedas enfocar en lo que va a generar, ¿no? Porque a veces ese tipo de cosas te pueden hacer perder, generar tu contenido. Lo que necesitas hacer. En mi caso, generar más música, ¿no? Aunque ahorita con la pandemia, te digo, para mí ha sido no querer estar generando de todo. Siempre me había visto como todo tiene que generar. Ah, esta canción. Y incluso mi cabeza funciona como si tuviera una compu con carpetas, ¿no? O sea, voy en la calle y digo, ah, esta carpeta es la de Titán. Esta carpeta es, o sea, esta idea va para esta banda, esta idea. O sea, como que siempre veo como cada, lo he hecho en el folder. ¿Cómo lo haces? En el folder de, ah, esta, pues, así. O sea, traes cuadernos para cada banda. No traigo cuaderno. Como que digo, o sea, a veces me hago una nota de voz, pero digo, esta idea es para Titán. Esta idea es para Moderato. Esta idea es para no sé quién. O sea, como que así funciono. Y entonces, como que eso hace que puedas tener el, es que estar enfocado. O sea, yo siempre me estoy como dedicando a esto. Pero ahora empecé a tocar sin ninguna carpeta. De esto no va para nadie. O sea, estoy tocando el piano en la casa. Estoy tocando la guitarra. Y como reencontrándome con por qué me volví un músico. Por qué empecé a tocar. Ha sido como bonito. He pasado más tiempo tocando, cantando con mi instrumento. Tocando como, tal vez como sacando algunas cosas que no le había puesto. Incluso tiempo como para, o revisitando mis instrumentos. Entonces, es muy interesante ver que de repente siempre soñaste con tener ciertas cosas. Por ejemplo, yo imaginaba con tener así un lugar con mis guitarras y tal. Y de repente nunca estás en ese lugar. Trabajaste para tenerlo y nunca estuviste ahí. Entonces, ahora como que haber realmente sacado las guitarras y ponerme a tocar. Y todo ha sido, me siento contento con esto. ¿Y has sacado buenos resultados que te podrían funcionar o no? Puede ser, pero no he estado así. No es el objetivo. Sí. Curiosamente, ahorita me empecé a juntar con otro amigo. Y está saliendo como una idea padre de un proyecto muy interesante. Entonces, vuelve a ver como otra vez esto. Pero conmigo a nivel personal estoy tocando por querer tocar en mi casa. O sea, cuando sienta que lo quiero compartir, lo voy a hacer. No me he borregueado a que todo el mundo hace un acústico desde la casa. No, o sea, como que no quiero. Ya hay miles de personas haciéndolo. O sea, no quiero una opción más. O sea, si se me ocurre algo que resuene conmigo y que pueda sentir que tengo algo que aportarle a la gente, sea tocar una canción con un piano, o sea, encontrar una locación linda. Porque a veces para mí sí sería importante eso, ¿no? Claro, el ser totalmente. Justo hace rato he platicado con mis papás de que en esta época de freno de mano encontramos en conjunto la respuesta del origen. Por ejemplo, yo crecí en las montañas, literalmente en una cabaña en las montañas en Cuernavaca. Y hacía frío y nevaba y es muy como mi casa, como madera. O sea, esta es una cueva que está en medio de la Ciudad de México, pero aún así no trae presentes esos. Entonces, de repente cuestionándonos, hablando, dijimos, ¿por qué vivimos en la ciudad? ¿Por qué estamos tan acostumbrados a esta inercia? Posteriormente, corte a, ya hay una cabaña que acabamos de armarnos, en el medio del bosque, en medio de la nada, y se van a vivir allá. Qué padre. Entonces, es justo lo que me estás diciendo. O sea, intentar hacer un ejercicio de cuestionarte de dónde vengo, dónde comencé. Y ahí se pueden encontrar muchas respuestas que hoy en día creemos que hacen falta, pero ahí siempre han estado. Sí, pues todos sabemos, las respuestas están en nosotros, pero a veces le tenemos que dar miles de vueltas para llegar a ese origen. Y es parte de, esa búsqueda es parte de, se vale por todos los lugares por los que queramos pasar, recorrer, para llegar al mismo lugar. A veces es muy, ¿no? Qué locura. Pero es parte de. Justo me platicabas que estás siendo muy selectivo con las cosas que consumes, ¿no? Y este es un mensaje que me gustaría darle a toda la audiencia, porque creo que sí es súper importante todo el tiempo considerar qué es lo que estás consumiendo, qué es lo que estás escuchando, de qué te estás rodeando, ¿no? Porque al final de cuentas eso permea totalmente en ti, en la manera que eres, en la manera que piensas. Y con esta misma onda me gustaría saber qué es lo que estás, qué estás escuchando, qué estás leyendo, qué estás viendo. Porque si de plano dejas, o sea, ¿de qué te estás nutriendo? ¿De qué estás nutriendo tu intelecto, tu cultura? ¿De qué te estás rodeando? Claro. Siempre estoy como muy interesado en la parte de, pues, la parte intelectual, ¿no? Y gran parte también en esta pandemia ha sido ir hacia otros lugares. La verdad, nunca había tenido, por ejemplo, como una tele en la cocina de la casa. ¿Y ahora lo tenés? Sí, no hay tele casi en la casa, entonces, pero ahora hay una pantalla ahí y con la gente que trabaja ahí en mi casa y todo, se ven caricaturas desde la mañana, ¿no? O sea, se ve la pantera rosa, don gato, su pandilla. Y además caricaturas old school. Como que para mí eso me hace sentirme tranquilo. Estoy como muy, estoy en un momento que estoy vulnerable, es la verdad. O sea, estoy sensible, hay tristeza, hay cambios. Y me hace sentir bien eso. Entonces, como que no es nada pretencioso, no estoy como buscando ahorita como una cosa que resuene a un nivel intelectual fuerte conmigo. Estoy como en un momento donde las cosas así como muy sencillas y básicas me ponen de buen humor. ¡Qué locura! Entonces, tiene que ver un poco con eso. O sea, ahorita he estado como... Y la verdad es que nunca he escuchado mucha música en casa, nunca ha sido mi situación. O sea, de hecho yo necesito más silencio porque siempre estoy tocando. Entonces, digo, se ha retomado como un poco ahorita. Me encanta oír, me gusta poner un acetato, siempre me ha fascinado. Entonces, no sé, como que me reencontré con ciertos discos viejitos de los Beastie Boys, por ejemplo. Hay un disco que me había influenciado mucho. De hecho, cuando empecé Molotov, que es el Check Your Head de los Beastie Boys, volver a oír ese disco. Serge Gainsbourg, que es un francés que me encanta. ¿Qué más estoy oyendo? Pero, y por ahí algunos documentales, ¿no? Los documentales en Netflix me parecen padres, ¿no? Siempre el tema del documental me... Acabo de ver uno que se me fue el nombre, pero de este tipo, el que inventó el yoga caliente, se me fue el nombre. Muy famoso. ¿Yoga caliente? Sí, 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 el yoga que es en sauna, en vapor. Es muy famoso, se me fue el nombre. Y bueno, un tipo muy interesante, que se chifla precisamente de poder y de que la corona. O sea, es el primero que pone todos estos lugares de yoga en California. Ya sé quién, claro. Claro, claro, que comenzó un movimiento durísimo. Durísimo. Qué locura. Justo hace poquito tenía ganas de sentirme bien y me dormí viendo una película de Dragon Ball. Sí. Justo lo que dices. Y regreso lo mismo, son los orígenes. Totalmente. Hace poquito comenzó el día y estaba lloviendo y me desperté exageradamente feliz. Y me acordé de cuando vivía en las montañas que era niño y comenzaba lloviendo. Claro. Entonces, qué buena época para reconocer eso. Sí. Por último, mi estimado hermano, te quiero compartir algo muy loco. Cuando era chiquito, yo quería tocar la batería y tenía una batería de juguete. Y le pedí a mis papás que por favor me metieran a clases de música y me metieran a clase de guitarra. Frustrante. Sí. Sí. Y la neta, ahí generó una pared. Les pasa muchísimo. Generalmente alguien que quiere tocar la batería lo meten al piano o a la guitarra. Sí. Y generó ya un rechazo automático en mí. O sea, me acuerdo como si fuera de película. Me acuerdo que al final del pasillo estaba la clase de guitarra y yo pasaba por los cuartos de batería. Y los veía y era como, no, adiós, voy a mi clase de guitarra. Claro. Entonces, generó un rechazo que quizás, quién sabe qué hubiera pasado si hubiera comenzado con la batería. Y a lo que voy con todo esto es un consejo para, y esto me escriben muchísimo, de chavitos que no logran hacer entender a sus papás que obligadamente ciertas profesiones, carreras, cuando algo creo que te lo meten así a la fuerza. No amarra. No amarra. Entonces, un consejo tanto para chavitos como para papás con este tema de... Pues eso, es como que creo que es bien importante apoyar a alguien que tenga una búsqueda, ¿no? Y si el instinto de un chico es querer jugar fútbol, ¿no? Pues darle todo para que... Darle, ponerle la tierra, la mesa puesta para que pueda jugar fútbol, ¿no? Con las limitaciones o capacidades que se puedan, pero si alguien quiere tocar un instrumento, si alguien tiene claro decir, bueno, me gusta la batería, pues ponerle el tema de la batería, no llevarle otro instrumento, ¿no? Como dejar de... O sea, pensamos que igual los instrumentos que podrían ser más... Digo, si vamos a hablar de un instrumento serio, pues podría ser un instrumento de cuerdas, como el cello o el violín, ¿no? En realidad, como que eso sería un instrumento más serio, ¿no? Pero limitar a alguien, ya sea como de alguien que tenga claro querer tener una cámara y salir a tomar fotos o alguien y le digan, no, 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 a ver, espérate. Primero empieza con video. Primero empieza con esto, ¿no? O esta escena de primero haz tu... O sea, obviamente viene la empatía, hay necesidades, ¿no? Tienes que... Cuál sea tu situación es bien importante. Si tú tienes que trabajar y llevar el dinero a casa, ¿no? Desde muy joven, que hay mucha gente que lo hace, encontrar el... O sea, lo ha hecho gente que ha sacado adelante a sus familias y que no deja sus sueños atrás. O sea, hay historias muy inspiradoras, ¿no? De gente que lo ha hecho. O sea, sí se puede realmente, ¿no? O sea, tal vez duermes menos, ¿no? Tal vez tiene un precio, obviamente, pero si alguien tiene que salir a trabajar y hace un trabajo que igual no es lo que más le gusta, pero tiene la necesidad de llevar el dinero a casa y tal, pero tiene una pasión por algo, pues encontrar el... El punto medio, porque al final de cuentas estás... Parece que estás apoyando algo creativo, pero al final de cuentas estás quitando las alas, ¿no? Claro. Y si hay alguien que tiene la posibilidad a un nivel económico, que no tiene que salir a traer el pan, ¿sabes? Y está en una búsqueda darle todo y que la familia sea este... Pues que apoyen eso. Y si no te apoyan, no importa. Vas. Vas con tus sueños. O sea, no puedes flaquear y no puedes hacer lo que a tus papás les guste en ningún momento. Qué locura. Hay que tener esa valentía, hay que tener ese valor y hay que también saber decir esto no, esto no es para mí, ¿no? Solo hay una vida. Hay que ser que valga la pena. Mi hermanito, antes de despedirnos, recuérdame qué fechas vas a estar este show con Moderato, que es, ¿cómo se llama? El Autoconcierto. Wow, en mi vida había escuchado algo así, güey. Sí. Ya lo hicieron en Europa, pero en México vamos a ser los primeros en Latinoamérica a hacerlo. Qué locura. Autoconcierto de Moderato, Ciudad de México. El 7 de agosto. 7 de agosto. Sí. Ahí nos veremos, hermanito. Ahí nos vemos. Ay, canijo, ya es casi en una semana. Falta nada. Sí. Buenísimo. Pues me pasas ahí un link y lo pueden encontrar en descripción de cualquier manera. Muchas gracias por haber venido, mi hermanito. En verdad te agradezco. Gracias por todo. El tiempo. No, a ti. Gracias por invitarme. La apertura, tu amistad. No, gracias por invitarme. No, gracias por invitarme. Es un tipazo, mi hermanito. Igual. ¿Algo más que quisieras agregar? Nada. Creo que tocamos un recito todos los temas. Sí, todos. No, agradecerte la charla. Qué chido, mi hermanito. Gracias. Buenísimo. Pues nos vemos a la próxima. Chao. Chao.